Buenas tardes y bienvenidos a semana 4 es el cuarto pilar último pilar de lo que es aprendizaje invertido vamos a ver lo que es educador o docente profesional no voy a llamar docente profesional yo creo que es mejor redacción tenemos aquí en la página principal otra vez toda la agenda de la semana y podemos entrar a lo que es unidad 4 entonces ahí desde unidades unidad 4 aquí lo tengo abierto mira estructura igual que todas las otras semanas lo que voy a sugerir para recursos de esta semana es una excelente post del blog de audrey waters la verdad yo sigo mucho a audrey waters recuerdo ver ese artículo y por otra razón por ese segundo artículo de brian bennett es su artículo tiene que ver con ese primero entonces leo el primero primero de audrey waters me gustó mucho su artículo y luego seguir lo que es brian y su reflexión de lo que está pasando en su salón de clases y es tener el balance entre lo que es gastar mucho tiempo en un alumno que realmente requiere el tiempo porque eso va en contra del tiempo otros alumnos sobre el grupo otros individuales tenemos que pensar cómo hacer ese balance es muy difícil entonces yo creo que yo recomiendo entrar y ver eso y hacer una reflexión sobre su proceso de lo que es ser un docente profesional y mucho de esta semana es sobre crecer su red de contactos en su área docente puede ser su área docente que soy matemático soy físico soy químico y soy de ciencias mutacionales pero también en la mente que yo soy del área de prepa y quiero quiero trabajar con gente de prepa o a lo mejor soy de prepa y quiero ver que están haciendo profesional o quiero ver que están haciendo en primaria los deben crecer su red que sea de twitter que sea de facebook groups de pinterest de google plus lo que quieran usar para sus sus contactos de un red profesional de usuario de su trabajo como como docente también quiero mencionar aquí en esta semana tenemos una semana normal el único detalle es que cambiaron de horario a lo que es el de horario de verano ya cambiaron eeuu canadá y otros países pero aquí en méxico no nos va a cambiar un poco el ritmo porque pedía a kate baker que entra con nosotros otra vez el jueves y se me ocurrió hoy ups eso me causa conflicto por mi horario de clases entonces ya pedí a kate si puede cambiar de diferente horario y vamos a ver cómo nos va en ese sentido a lo mejor lo hacemos mañana martes a lo mejor miércoles a lo mejor viernes para que funciona lo que es horario de kate de 2 15 de la tarde que es para mí 12 15 no me funcionan hijo ni lunes ni jueves por mis clases de ese horario entonces voy a anunciar ya pronto de que me contesta kate normalmente es muy rápido en contestar y voy a ver si lo cambiamos de horario de todas maneras yo les invito a la semana pasada fue muy rico el práctica de miércoles en la tarde con linda y alex y con andrea les invito a entrar miércoles en la noche que sea 8 pm creo que lo voy a hacer miércoles en la noche o también lo que es la hora de oficina el miércoles en la tarde por viernes en la mañana me encanta tener la idea de interactuar con ustedes por google hangout entonces si tienen interés contáctame y te invitamos a lo que es la sesión de lo que es el hangout normal la semana o lo que es asesorías que más tengo este viernes 13 en digital learning de hay un concepto de que el flip learning network está pidiendo que profesores organizan un visitar su salón de clase de aula invertida ya tengo uno aquí en guadalajara si están aquí en guadalajara les invito a llegar y ver mi salón de 12 y media 345 serán 1402 y desde 4 de la tarde a 5 de la tarde voy a dar mi clásico intro a aula invertida en español lo voy a dar aquí en el campus guadalajara en 1405 entonces si quieren llegar a campus y ver mi clase con mis alumnos invitadísimos voy a utilizar esa página que estoy viendo puedes leer mi blog que es blog.kenbauer.me o me encuentras en twitter ahí está la liga en mi profile de twitter a lo que es mi blog y redireccional porque acabo de cambiar dónde está ubicado mi blog me van a encontrar allí y voy a poner más detalles de lo que estamos haciendo en esta semana les doy una liga a las actividades de esta semana de este grupo para que puedas tener una idea porque solamente llegar al salón frío si es un buen ambiente ver cómo lo hago con mis alumnos pero tener un contexto de en qué están trabajando mis alumnos va a dar mejor idea de lo que vamos a hacer en el salón de clases muy bien entonces si quieren llegar y están afuera del campus guadalajara definitivamente deben contactarme para organizar lo que la llegada porque los los la gente de vigilancia van a pedir información de ustedes cuando entren al área de visitantes y les invito llegar o pasar la información a sus colegas muchas gracias y que tenga una excelente semana estamos en contacto